Este fin de semana en Jumbo 4x3 en Leches Larga Vida, 3x2 en Galletitas Dulces, 35% de descuento en licores, whisky, destilados y jugos en polvo. Y llevando 3 paquetes de Galletitas Oreo a 3.329 pesos cada uno. Jumbo te da más. Este fin de semana en Jumbo 4x3 en Leches Larga Vida, 3x2 en Galletitas Dulces, 35% de descuento en licores, whisky, destilados y jugos en polvo. Y llevando 3 paquetes de Galletitas Oreo a 3.329 pesos cada uno. Jumbo te da más. Gracias.